App Sports llegó a San Luis. Venta de patines, accesorios y repuestos para principiantes y profesionales. Contamos con una amplia variedad de marcas, asesoramiento y envíos a domicilio. Comunicate con nosotros al 2664-391-995 o al 2664-819-243. Mail AppSport.sl.arroba.hotmail.com. AppSport. Apoyando al patinaje puntano. Línea de 3 Soy Laura Molina, residente del Club Juventus Sobrellueva del Volcán. Nuestro club funciona desde el 2011. Tenemos aproximadamente dos grupos y son aproximadamente entre 20 y 30 nenas. El grupo de competencia consta de 11 que están compitiendo a nivel provincial, regional y nacional. Y el semillero, la nena más chiquita, tiene 3 años. Tenemos dos profesoras. Una es Glenda Guzmán y la otra es Luz Ampuero, que es su ayudante técnica. Entregamos lunes, miércoles y sábados. Lunes y miércoles, 19 horas hasta las 22 y los sábados de 17 a 19 horas. El club está funcionando en el Salón Antonio Orozco, acá en el Volcán. También estamos dando clases en el Trapiche. El ayudante técnica está con las becas Uníamos.avoz. Está dictando los días de martes y jueves en el Trapiche de 16 a 18 horas. Y ya está un grupo asistiendo allá en el Trapiche, en el Zoom municipal. Bueno, agradecemos al Salón Antonio Orozco, que nos brinda las instalaciones para nosotros poder hacer las prácticas. Al Zoom del Trapiche, que las nenas también van a practicar allá. Y a la Municipalidad del Volcán y a la Municipalidad del Trapiche. ¡Gracias! 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 Gracias.